Señor Zvital, Rabinos y representantes de las comunidades e instituciones judías en México, miembros del Patronato del Colegio Olami Ort, miembros de la Mesa Directiva de la Comunidad Sefaradí y de todos los aquí presentes, doy inicio a este evento de conmemoración de Yomashua Beatura. Invito al señor Zvital, Embajador de Israel en México, a que suba al escenario a dirigirnos unas palabras. Buenas noches, antes que nada quisiera pedirles una disculpa por mir atrás, es que tuvimos un evento en el Museo Menor de Tolerancia con el ministro de la diáspora de Israel, que llegó en la mañana a la Ciudad de México, con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, y con los nietos justo entre las naciones salvadoreños, José Arturo Castellanos, que con su socio judío, con equipo de voluntarios en Ginebra, salió la vida a 40.000 judíos. Sí, entonces, me disculpo con ustedes, pero aquí estoy, muy agradecido por esta invitación, siempre un privilegio, de verdad, estar en el colegio, a mí. Agradezco a los directivos, a bienvenido, a su equipo, al presidente del patronato, mi amigo, al cuerpo docente, dirijo un saludo con mucho cariño, a los presidentes de las comunidades, de las instituciones, agradezco a la comunidad de Sefaradí por haber contribuido a este evento. Quisiera, esta vez, en lugar de hacer un discurso, compartir con ustedes algunas reflexiones. Es siempre un día muy particular para un servidor, para nuestra familia, y recordamos el comportamiento valioso de una familia francesa, la familia Bach, que estrecharon, la mamá y sus dos hijas, estrecharon una mano a mi papá, sus dos hermanas, y tres de sus primos, que después de la guerra se establecieron aquí en México, en el tres de los cinco hermanos de la tribu, es más que una familia de la tribu Rubinstein, y a mediodía hoy tuve la oportunidad de contar esta historia junto con la hija de uno de mis primos, que creó también una exposición sobre nuestra historia familiar. Entonces, son siempre momentos impactantes, pero quisiera también dirigirme a las generaciones de los jóvenes. Es siempre importante recordar el mandamiento de Zahor en el contexto bíblico, pero también recordar el bien, el bien de los justos entre las naciones, el bien de las personas que decidieron actuar y no guardar la postura de indiferencia, y tenemos nosotros, que hemos sufrido durante tantos siglos, tenemos la responsabilidad, tenemos este papel de desempeñar y a transmitir también la estafeta, la torcha de generación a generación para asegurar que en nuestra sociedad tendremos el principio de ser tolerancia a cualquier forma de discriminación racial, de segregación, de odio. Es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad de nuestros jóvenes, y estoy convencido que gracias al sistema educativo de esta maravillosa comunidad judía aquí en México, de las escuelas van a ingresar alumnos, ciudadanos, miembros, responsables de las comunidades judías, de la sociedad y de la humanidad. Una última palabra, quizás mejor en inglés, para reconocer la presencia de la granada de Sivan Wiesenthal, y decirle a la privilegia que me siento de estar aquí en tu presencia. Como adolescente, escribí la biografía de tu padre, y luego, como un joven diplomado, postado en Bruselas, y fui feliz de conocerlo a la primera de la escena de Sivan Wiesenthal en Bruselas. Y es una memoria que tendré a ser hermoso hasta los últimos días de mi vida. Así que gracias, y gracias a Olami, por invitar a la granada de Sivan Wiesenthal. Muchas gracias. Estamos en el mes de Misal. Terminamos ahorita una fiesta de Pesaj. Hoy, en la mañana, conmemoramos aquí en Olami, con los niños, el Día del Holocausto y del Herodismo, y la fiesta última de este año es Chavut. Las tres fiestas tienen muchísimo, o los días conmemorativos, tienen muchísimas conexiones y relaciones. Y, me permitan, quiero explicar un poco de la conexión que tienen estas tres fiestas importantes. En 1951, casi tres años después que declararon el Estado de Israel, juntó la crece para fijar la fecha del Día del Holocausto y el heroísmo. Tenían discusión en qué fecha escoger. Y un miembro de la Knesset, del Parlamento israelí, ofreció que el mes de Nisan va a ser el mes que conmemoramos Yom HaShoah. Porque la revolución de Keto-Varsovia empezó en la víspera de Pesaj. Y él dijo que como judíos no podemos conmemorar en la víspera de Pesaj, un día de luto, estamos a esperar seis días hasta que termine Pesaj para conmemorar este evento. Este evento que resalta la resistencia del pueblo judío ante la maldad en el mundo en esta época. ¿Qué tiene que ver el Día del Holocausto con Shavuot, que es la última fiesta que tenemos? Shavuot es una fiesta que festeja un valor importante, el gesed, la bondad. En la Meghila de Pesaj aparece un bondad que es el alto nivel de bondad en el judaísmo, que es gesed y mametín, es bondad con los muertos. Es la más alta gesed que un judío o ser humano puede hacer, porque los muertos no pueden regresar un favor y una bondad de regreso. Shimon Bicenthal, con toda su vida, después que salió de cinco campos, hizo un gesed y mametín, una bondad con los muertos. Dedicó toda su vida a buscar justicia en manera legal para que su muerto no va a desaparecer. Bueno, doy la bienvenida a la doctora Bajeli, que quiero compartir que en la mañana estaba aquí con todos los niños de prepa y secundaria de ONAMI que se vieron impactados de su testimonio. Gracias. Solicito la presencia del presidente de la comunidad sefaradí, el ingeniero David Litchi, para compartirnos unos palabras. Excelentísimo embajador de Israel, de Tritán, doctora Rajeli Greenberg, nieta de Shimon Bicenthal, presidentes de comunidades hermanas. Queridos amigos, como presidente de la comunidad sefaradí, es un honor hablarles hoy acerca de una persona excepcional que ha dejado una marca en nuestra comunidad y en el mundo en general. Shimon Bicenthal no solo fue un sobreviviente del holocausto, sino también un incansable defensor de la justicia, un faro de esperanza y una voz para las víctimas del holocausto. La vida y el legado de Bicenthal son un testimonio de la persistencia y la fuerza del pueblo judío frente a adversidades inimaginables. Sobrevivió a los horrores de los campos de concentración nazis, perdiendo a familiares en las atrocidades del holocausto. Sin embargo, sobrevivió y salió adelante con una determinación, buscar justicia. Después de la guerra, Bicenthal dedicó su búsqueda de criminales de guerra nazis para llevarlos a la justicia. Gracias a él, más de 1.100 criminales nazis fueron enjuiciados. Pero los esfuerzos de Bicenthal fueron mucho más allá de buscar justicia en los tribunales. También trabajó incansablemente para educar al mundo sobre el holocausto, combatir el antisemitismo y promover la tolerancia y el entendimiento entre personas de diferentes credos y orígenes. Creían que la memoria del holocausto debería de servir como un poderoso recordatorio de los peligros del prejuicio, el odio y la discriminación. Y que era nuestra responsabilidad asegurarnos de que tales atrocidades no vuelvan a suceder. Simón Bicenthal escribió varios libros. En su libro El Girasol reflexiona sobre si debe perdonar al soldado nazi y si tiene el derecho de hacerlo en nombre de todas las víctimas del holocausto. Este libro me recordó algo que le pasó a mi suegra que también es sobreviviente. En una de las manchas de la vida un joven alemán se acercó a darle una flor y pedirle perdón. Al principio ella no supo qué hacer y recibió esa flor porque no se lo esperaba y la tomaron por sorpresa. Sin embargo ese evento le causó mucho conflicto. Mi suegra no podía perdonar en nombre de otros judíos y ese joven no tenía de qué pedir perdón. Él ni siquiera había nacido durante el holocausto. El libro Justicia y no venganza ofrece la perspectiva del licenciar sobre la importancia de buscar la justicia con un camino hacia la sanación y prevención de futuros crímenes atroces. La importancia de tocar al mundo de lo que pasó haciendo justicia por la vía legal esa fue su forma de documentar los crímenes nazis durante la guerra. Sin embargo cada vez hay más gente que niega que existió el holocausto y sólo documentando lo sucedido no se podrá borrar el pasado. Hoy en día a medida de que disminuye el número de sobrevivientes es importante que busquemos nuevas maneras de recordar y transmitir lo que pasó a las generaciones más jóvenes. Es el deber de todos nosotros y de las comunidades no dejar que se olvide la Shoah. Esa es la verdadera importancia de este evento. Vicenta dice que muchos sobrevivieron para contar lo que pasó y no dejar que se repita. Así que este día y estos actos son lo que le dan sentido a sus vidas. En resumen Simón Vicental fue un líder inspirador y valiente que nos dejó significativas lecciones sobre la importancia de la justicia la educación y la acción en la defensa de los derechos humanos. Su legado continúa saliendo siendo una fuerte inspiración y motivación para luchar por un mundo libre de opresión y persecución un mundo más justo y comprensivo. Muchas gracias. Invito al Rabino Moisés Chicurel a subir al escenario. Buenas noches. Esta noche recordando a Simón Vicental y junto con él a todos los seres humanos hombres y mujeres Yehudim y no Yehudim que tuvieron que vivir morir y algunos sobrevivir y reconstruir su vida después del holocausto quiero leer este pequeño testimonio de Moshe a Hedion un sobreviviente de Salónica enteramente enladino para poder entender el valor de la unión de Amisrael. Los vagones eran vagones de bestias vagones de meter ropas y este modo de cosa Mos procurimos subir y los salmanes gritando decían presto presto a la fin todos subieron a los vagones Mosotros la familia nuestra estábamos en Yundu todos en un vagón y a la mediodía el tren empezó a caminar lleno lleno el vagón de estrechura chiquiticos lloraban viejos se quechaban no había ahí nada de separado todo estaba enyunto era muy difícil esta cosa el camino duró siete días a la medianoche cerca de medianoche el tren no aposó y estábamos seguros que arribimos a Cracovía ma cuando abrieron las puertas había un terreno muy grande y ahí estaba entero de luces y ahí había un grande tumulto entendimos que no era Cracovía a la fin todos estábamos afuera de los vagones y ahí por la prima vez vi de en estas personas que estaban con los vestidos de los prisioneros de los campos nazistas y dije dije en mí ¿qué es aquí? es prisión después que todos ya subimos y estuvimos abajo quitaron los almanes una orden de más debíamos apartar en cuatro grupos era claro el abuelo mío se iba a ir con los viejos el tío mío y yo nos íbamos con el grupo de estos que pueden laborar la abuela mi madre mi tía con un niño de un año que tenía iban al trecho grupo y solo por mi hermana pensimos ¿qué debíamos hacer? porque ella tenía entonces 16 años nos aconsejimos y la familia dijeron ¿para qué nos despartimos? que se vaya con todas las mujeres y aquel punto la condenimos a la muerte mas no lo sabíamos arribimos a un lugar que había una puerta de fierro muy grande y arriba escribía Arbeit macht frei no sabíamos lo que es decía yo ¿dónde estamos? ¿qué es acá? no había respuesta la situación de los judíos de Grecia en los campos era más difícil de los otros judíos por modo que los judíos de la Europa hablaban yidish y yidish asemeja mucho al alemán nosotros los judíos de Grecia de Salonique principalmente lo que hablábamos era español que hoy se llama Ladino y estos que nos hablaban a nosotros cuando entendían bien que no sabíamos yidish se maravillaban decían ¿no sabéis yidish? ¿qué modo de judíos sos vosotros que no sabéis yidish? nosotros decíamos ma somos judíos ma veíamos que ellos no estaban convenciendo y entonces dijimos junto Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad al punto que decía Shema Israel ellos ya sabían que somos judíos y se maravillaban ¿cómo es que hay judíos que no saben yidish? el día de la liberación después de muchos años después de que Moshe pasó por varios campos sobrevivió a las marchas de la muerte y eran los tanques de la liberación llenos de soldados americanos y el testimonio de Moshe termina así cuando vio llegar los tanques escuchó que los llamaban entendió que eran yidim y que los estaban llamando en un idioma que él no conocía que era el inglés y dijo así en Zunto había en un lugar un grupo de personas que entendimos que son Shkenazis amamos llamaron y decían venid acá hablaban y hablaban y en Zunto empezaron a cantar la Tikvá con esto con esto entendimos ya escapimos ya se escapó para nosotros estábamos libres hoy hoy debemos de tener la reflexión de honrar a nuestros antepasados somos yidim y estamos acá y estamos vivos en un momento en donde la separación y la fragmentación de Amisrael recuerda los dos mil años de exilio es el momento de pensar que si nosotros queremos honrar a todos yidim hombres mujeres niños ancianos que denos su vida para que nosotros estemos acá hay una sola cosa que debemos de hacer vivir vivir honrosamente y vivir como un solo pueblo eso es lo que debemos de hacer para honrarlos en Ibish o en Adelino vamos a pedirles que se pongan por favor de pie y en su honor reflexionemos mientras decimos Kaddish ¿cómo vamos a hacer para que este mundo sea mejor? ¿cómo vamos a hacer para que Amisrael sea uno? Amisrael y y no solo para él y no a él y no ayer Y no ayer y no ayer y no ayer y no ayer